¿Cómo? Este partido tan importante, ¿qué hacemos vos y yo acá? No sé, no sé, ¿eh? No sé, está equivocado el fútbol, está mal, ¿eh? Bueno, un partido bonito para dirigirlo, ¿no, macho? No, no, Dios quiere hacer acá todo bien. ¿Ves que macho, eh? Soy. Muchísima gente del Cervecero se fue hasta el gigante de Arroyito para acompañar al equipo de Gustavo Alfaro, que viene de cinco victorias consecutivas y es la sorpresa del torneo. ¿Qué haces vos, bro? ¿Puedes tocar la gallina? ¿Eh? ¿Tocaste la gallina? No, no, no. Ah, bueno. Es el número jodido, el 13, hay que llevarlo, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Qué? Me gusta. ¿Lindo partido para jugar? Espectacular. ¿Cómo está, Quilme? ¿Bien helado, bien caliente? Bien. Como todo el campeonato, bien, tranquilo. ¿Cómo anda, Quilme? Bien, anda bien. ¿Vos cómo anda? Bien, me lo vi por televisión el partido la pasada, hicieron un par de goles. ¿Anda bien, Quilme? Vamos mejorando, vamos mejorando. ¿A qué se debe esta campaña? ¿La primera vez que venís vos? Sí. No lo digas, pues. Yo sé que ustedes no están para el campeonato, te escuché mil veces decir eso, ¿eh? ¿Viste? Que la gente no se ilusione. Exacto. Pero este clima te da para... No, no. Que la gente no se ilusione. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para sumar la mayor cantidad de mundo posible. Qué caseteo a ti. ¿Viste? Vamos goleador como siempre hoy, ¿no? Ojalá, ojalá. Vamos, güey, veá. Sale justo central. Ah, güey. Y sí, Omar. Ah, bueno. Miren la salida del equipo Canalla, que viene de caer frente a River. Espectacular la recepción para el equipo de Miguel Ángel Russo. ¿Cómo te va a entrar bien el negro Merende, no? A Ezequiel. Va a jugar con Ezequiel, me parece. Lo a él le dijeron, el 10 es el 22. Yo voy a jugar un poquito por el costado. Me vas a partir del medio, ¿no? Me escapo, me escapo. Porque le dijeron que los tres del medio son muy creativos. Y bueno, pero tiene tres para la marca, va a ser difícil. ¿Vos te vas a bajar? Yo rajo. ¿Qué hace? Vení, vení, vení. Eh, mirá que... Qué jugador que sos. Qué jugador que sos. Gracias, Vitamina. Escuchá una cosa. Vos sos medio pollo de Alfaro, ¿no? Sí, sí. A vos te hizo debutar, te hizo ganar. Sí, sí, estuve con él. ¿Y? Un regalito. Bien, bien, tenemos que ganar hoy. Somos locales. Escuchá la gente lo que dice, escuchá la gente lo que dice. Gordo puto, dice. ¿Lo viste? Gordo puto me dice. Sí, sí. No, decir algo, decir algo. Ah, está, lo que en M. Pago te debe decir. Pero Gordo, no estoy tan gordo. Vitamina recién hablaba de Meléndez, y Meléndez lo va a tener. Por eso Valdazzi le va a sacar a Amarilla, recién arrancado el partido. Alfaro lo plantó así, bien paradito atrás, y de contra, Ceballos. Muy cerca para el lamento del técnico cervecero. Va a llegar otra vez la visita, Truchet, centro. La va a bajar Ceballos de cabeza. El Chupo que le deja pasar, se acomoda, y saca el lativazo. Otra posibilidad que tenía la visita en el partido. Muchas casacas blancas en defensa, por eso hay que intentar de afuera. Lo hace el X. De afuera intentó el X, pero Russo pide por afuera. Ustedes van todos al ataque, pero en el medio campo se puso duro. Sí, sí, ellos juegan así, pero bueno, por ahí si entra uno, pues se hace más fácil. ¿Se puede decir que estos equipos son más parejos porque están segundo y tercero? Eh, somos parejos. Nosotros proponemos otra cosa. Proponemos atacar, ellos proponen defender. Vamos a ver si lo podemos vulnerar. ¿Cómo lo viste a tu equipo? ¿Te gustó el primer tiempo? Eh, sí, pero tiene que tranquilizarse más, no desesperarse. Este es un partido con paciencia. ¿Un jugador le dice que usted quiere jugar y quién me quiere esperar? No, no, de eso no hablamos. Hay que tener paciencia, nada más. ¿Cómo pegaste, guacho, el primer tiempo? Nada. Juega muy bien, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo, ¿no? El 10, ahí está el 10, ahí está el 5. Juegan bien, juegan bien. ¿Te gustó el primer tiempo de ellos? Eh, sí. Lo bueno es que nosotros igual no paramos bien, así que esperamos a seguir en la misma forma. ¿Vos sabés que recién me decía González, el 10, que usa la 5? Que ustedes, ellos quieren jugar, y ustedes quieren esperar. Sí. Vamos a ver lo que pasa. Esperar, así esperaba Quilmes. Mucha gente en su área. Se equivoca a Pontrioli. Carbonari de bolida y el Ginello Meléndez la saca a la línea. Se salvaba esta vez Quilmes. Mesera que se equivoca. Campo abierto para la contra de Quilmes. La maneja Ceballos. El Chupa López, perfectamente habilitado. El Chino Benítez, te va a pegar así, al primer palo. Quilmes manejaba la contra, pero no convertía. Ruso, para así decir, si nos salvamos de esta, en algún momento lo vamos a atornillar. Pero siguió sufriendo el técnico Canalla. El Chupa López, inspiradísimo. Por derecha. Maniobra, tira al centro, tapa Gabona abajo y saca el peligro. Agente de Central, callada. Como con miedo, porque Quilmes se venía. Central rompe ese rojo. Mesera a la espalda de los volantes. Zurgazo. Palo en suspenso. Se quiere morir el volante de Canalla y su técnico también. Cuatro minutos más, decía el cartel, y a sufrir. Última jugada del partido. Hermes ya le hace el caballito y lo baja a Germán Herrera. Es falta. Lo levanta el árbitro, le saca Amarilla, ya tenía una, y se va expulsado. Este dato es clave para la última jugada. Menos peso, aéreo en el área. Por eso cabecea Carbonari, cabecea Alec y González, y cuando se moría el encuentro, Central consigue una victoria importantísima. Y luego a festejar, ¡miren cómo! Central encontró el premio a su propuesta en la última pelota de la noche. Y se volvió a prender en el campeonato. Bueno, Miguel. Con paciencia, ¿no? Acá tiene calma. De la última, ¿eh? Acá tiene calma. Son 90. Escuchá la cosa. El tribo puede pelear en el campeonato por lo que se ve, ¿no? Tranquilo. Falta mucho todavía. Creo que en situaciones de gol tuvimos bastante parejo. Por ahí me equivoco, pero ellos manejaron bastante mal el balón. Pero ya estaba, estaba el empate. Creo que el único que he buscado ganar el partido fue Central y era injusto si no lo ganaban. ¿Esto da para la gente? ¿Piense en campeonato? La gente siempre sueña. Cuando está ahí arriba el equipo, es dificilísimo, inevitable que la gente se ilusione. Entonces, tenemos que estar calmos y era importante ganar hoy. ¿Qué se puede llevar la gente hoy de paso a paso? Bueno, le damos el shortcito porque... ¿Tú yo, eh? Sí, mío, mío, mío. Qué verdad, el cuatro histórico. Otra que ver. Bueno, esto para paso a paso, ¿no? Sí, porque la verdad que se lo merecen porque pasan de todos los partidos al mismo tiempo, no hacen diferencia.